Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Palencia. Guisantes y otras vainas. Hoy vamos a aprender cómo se plantan el rabanito, las habas y los guisantes. Empezaremos por las habas y los guisantes, que son los que más se parecen. Ambos son de siembra directa, así que se plantan directamente en la tierra. Si es la primera vez que las plantamos, necesitaremos coger las semillas. Para plantarlos, primero tendremos que dejar las habas 24 horas a remojo. Y mientras, podremos ir plantando nuestras semillas de guisantes a una distancia de 50 centímetros y procurando meter más de una semilla por agujero. Pasadas las 24 horas, podremos sembrar nuestras semillas de agua, dejando una distancia de 40 centímetros y metiendo más de una semilla por agujero. Con tiempo, luz, agua y los cuidados que hemos visto en el vídeo de semilleros hogareños, nuestras semillas irán creciendo. Y nos terminarán dando plantas que nos darán vainas. Estas vainas contienen los guisantes y las habas. Si lo que queremos es comerlos, pues tendremos que esperar entre 12 y 14 semanas. Si por el contrario, lo que queremos es sacar las semillas, necesitaremos dejarlas vainas a secar al sol hasta que se tornen en color marrón y podamos sacar nuestras semillas. Estas semillas las meteremos en un tarro de cristal para que así no puedan ser atacadas por el pulgón y nos aseguraremos de taparlo muy bien. Ahora, el rabanito. El rabanito, aunque es de la misma familia, es un poco más especial, porque lo que nos comemos es lo que está debajo de la tierra. Sus semillas son mucho más pequeñas, tanto que si estornudamos las podemos volar. Para plantarlas, como también es de siembra directa, se planta directamente en la tierra, dejando una distancia de 2,5 y 5 centímetros. Con agua y luz, nuestras plantas irán creciendo. Primero, nos crecerán los rabanitos. Entre 4 y 6 semanas ya podremos comernos nuestros rabanitos. Pero si lo que queremos es sacar las semillas, necesitaremos más luz, más agua y más tiempo. Y entonces irá saliendo un tallo. En la parte de arriba de este tallo, poco a poco irán saliendo unas pequeñas flores rosas. Y si dejamos pasar más tiempo, estas flores se irán convirtiendo en unas pequeñas vainas. Es en nuestras vainas en donde están las semillas, así que todo lo demás lo podremos quitar. Para poder sacar las semillas, dejaremos que las vainas se sequen al sol. Y cuando estén de color marrón, las aplastaremos y conseguiremos así nuestras semillas, que como ya hemos visto son muy pequeñitas. Cuando estén nuestras semillas, en una bolsa de plástico, las meteremos todas para guardarlas para el año que viene. También, si queréis, la bolsa puede ser de papel, porque no tienen el problema del pulgón. Y así ya tendríamos nuestras semillas de rábano y en nuestro bote de cristal, las semillas de guisantes y de haba. Y esto es todo, familia. No dejéis de huertear. Hasta el próximo. Este proyecto ha sido gracias a María, Marta, Tania, Fran, Coral, María, Andrea, Elena, Casandra, Andrea, Hichaso, Lucía, Malena, Esther, Cristina y Raquel. Y coordinado por Sonia, Sandra, Judith y Fran. Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.